Yo le daba golpes a las paredes. Yo era el enemigo de todos en mi casa. Cuando le daba a las paredes, le estoy dando nueve a la pared en sí, le estaba dando a ella. Ese era el simulacro y un día tal vez iba a cometer el rol y iba a dar. Le damos gracias al proceso terapéutico del Centro Conductual para Hombres, de la Procuraduría, porque yo estuviera divorciado, tal vez estuviera preso. Hoy le puedo decir que mi patrimonio se levanta como el ave fénix. Estoy enamorado de mi esposa más que antes. Me siento como rellenado de palabras positivas.